La falta de cuidado por parte de las madres está provocando una alta incidencia de menores quemados por líquidos calientes, ya que según el jefe de la sala de quemados del primer centro asistencial, cada 36 horas un niño está siendo ingresado con graves quemaduras. En lo que es el área de pediatría tenemos alrededor de 10 ingresos en este momento y tenemos alrededor de un niño quemado casi cada 36 horas ingresándose al hospital, escuela universitaria en el área de pediatría. ¿Y por qué? ¿Cuál son más comunes? Los casos más frecuentes son agua caliente y el agua que usamos para el café, para los frijoles. Además también tenemos la nixtamalización que es una de las prácticas comunes en nuestro pueblo todavía. Pero recordarles a la mamá que hagan esto en horas que los niños estén dormidos o asegurarse de que el niño no entre a la cocina porque puede sufrir quemaduras por escaladuras, que son las más frecuentes. El 90% de los niños, de cada 10 niños, 9, han entrado en contacto con un líquido caliente. Los médicos que atienden a los menores aseguran que la mayoría de los casos de niños quemados por líquidos calientes provienen del área rural, por lo que es necesario que los padres tomen conciencia de este problema. Puede ser agua caliente, puede ser cuando se ponen las señoras de los pueblos a hervir frijoles o a hervir maíz, etc. De alguna manera ellos dejan, la historia más frecuente es que la señora deja la paila hirviendo y se va a hacer otros quehaceres. Pero hay niños de repente de 9 años, 6, 4 y un chiquitito que de repente puede caminar, nadie los cuida porque ella está trabajando haciendo otras cosas, el papá está en el campo de repente. Y en eso el niño travieso llega y le volca la paila de líquidos calientes. Esas son quemaduras por escaldaduras, por decirle así, de unos 20 niños que se queman, ya sea quemaduras por flamas, quemaduras por electricidad, quemaduras por químicas y otros. Los médicos les piden a los padres de familia no permitir que los menores estén en la cocina, ya que están expuestos a muchos peligros como las quemaduras. ¡Gracias!